Los hinchas en la tribuna, gana el equipo de Marcenaro, Rodríguez lo hizo, Cerrito 1, pilla a Español a 0 Y estaba el caer, estaba el caer en el colo Es Cerrito de Rodríguez, de Federico Rodríguez, primer palo, peinó Tiene el ataque por derecha Carone, por este lado llega Perujo, ahí está Julián El centro que va a Rodríguez, ¡eh! ¡Bol! ¡Gol! Va encarando, intenta el chapa, centro que viene hacia Federico Rodríguez, va Federico Rodríguez, ¡tiro! ¡Gol! 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 Rodríguez está a Siluera, pilla el doy en el centro, ¡Rodríguez, gol! ¡Gol! ¡Uno a uno! Una muy buena pelota, gran ejecución del tiro libre Y vamos a ver si cae algún gol más Perujo para hacer efectivo el córner, buscó Federico Rodríguez, ¡va a Siluera! ¡Gol! ¡Gol! Que peina y a correr Federico Rodríguez contra Rodríguez Federico contra Ignacio, encara el nueve, busca el zurdazo, ¡Rodríguez! ¡Britus, Maxi! ¡Vaya quedé arco! Levanta un centro de tabares con un cartel, ¿no? Busca Carone, el remate al arco, define Silva, buscaba Federico Rodríguez La pelota se termina perdiendo afuera Federico Rodríguez, le adelanta demasiado y la gana Ahí está nueve, lo tiene por izquierda da Silva ¡Va a Federico Rodríguez, el remate! ¡Desviado y afuera! ¡Ahí saque del arco! Tomar Julián Perujo Rodríguez, el centro para Federico ¡Mira vos, Federico Rodríguez, la primera que tocó! Tiró el par... y que saliendo sangre a Ortiz, me parece ¡Perujo! ¡Pero que Perujo! ¡Federico! ¡Federico! ¡Para Perujo! ¡Llega Perujo! ¡Farica Martínez! ¡Puedo venir de Uruguay! Acá viene Jonathan Rodríguez, se acerca al área número 6 Levantó pasado, Federico, cabezazo al medio Bien ubicado, está Mauricio, es que atrapa sin inconveniente Ya dio la orden, Cunha Ahí viene el centro de Villoldo Feito Federico El primer paro, comina Nerda Por la derecha Perujo, toca de primera para Escanone Juega al medio, corre calzada Aquí está Pochola Exactamente en el área, y eso hace el 16 La corre Rodríguez, Feito Rodríguez Y a venir sacando el Liverpool Y la semana pasada su... ¡Rodríguez! ¡Rodríguez! Trabó Federico Rodríguez, se la quedó... ¡Federico! Y chuta la rea La baja como puede Federico Rodríguez jugando para Jonathan Mañana temprano El volante central de Cerrito Lucha Federico Rodríguez Ortiz Rodríguez 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 Va Federico Se los lleva contra Cotuño El piso Cotuño, buena marca Pelotazo de Varela Saca la pelota a Mandaray Viene Núñez Ganaba Federico Federico Rodríguez La pudo Tealde Y ahora Da Silva Corre Rodríguez con Núñez Lucha los dos Paila Federico Le queda Silveira La jugó para el pelo Antes va a llegar Tealde Se le va a pegar a Montel Zaguero Paila Federico Silveira Silveira Segundo palo Da Silva Ahí va Silveira Ocampo tomando carreras El toque En el comienzo para Cienzo Arrancó un poco de vuelta Enseguida Tomó la maneja Cerrito Que corrió mucho Presionó mucho Alto arriba 30 cuotas Y si pagás en fecha Tus cuotas Las últimas tres Son de regalo Así como lo escuchaste Con la mega promo Pagando en fecha Las últimas tres cuotas Son gratis Buscaba Federico Rodríguez Sara Ahí va Silveira Pica Cano La pobre del piso Gruciaga Salió Borás Federico Rodríguez Rodríguez a presionar Piz por ti Fáce Rito Rebota Fernández El colombiano Aguirre Soltó de primera para Rolón Intercepta la pelota Federico Rodríguez Avance Arca bien Wagner Llegará otro córner Que va a levantar Perujo No llega al final No llega al final No llega al final No llega al final Hace falta que te diga Porque te pregunto Por si hubiera La figura del partido Por supuesto Por supuesto Fácele González Busca la pelota Da Silva Goye Geni Al centro Buscó Federico Rodríguez Aparece Da Silva Queda por el camino El arquero Y Santucha Federico Rodríguez Tocando con Cruz Va por la segunda Federico Rodríguez Tenta de escapar De la marca Con el vacado Rodríguez Cruz Intenta dejar en el camino Mañana sigue En clausura Mañana Continúa el metro Todo en vivo La pantalla de Beto La Silveira Tocamos Silveira Klingembert Rodríguez De Federico Velázquez Allí está Federico Rodríguez Villoldo Ortiz Rodríguez Rodríguez Va Federico Recibe Goyeni Solito para Nacho Avilés Pelota para Federico Rodríguez En primera Puede ser Puede ser Sí, sí, sí Algunos de los agueros De Sitor Que cómo no Catarosi Me gustó también Mirá De pimienta Maxi Pérez Federico Rodríguez Recibe Perujo El centro Recibe